Bellas melodías, de noche, madrugada o de día Orgulloso de este amor, ya todo al fin me sale bien Soy tan diferente, ya puedo decir Que gracias a Dios te comienzo a vivir Orgulloso de este amor, ya todo al fin me sale bien Soy tan diferente, ya puedo decir Que gracias a Dios te comienzo a vivir Porque este amor inolvidable es Sin temor a equivocarme es Pero no hay más a una silla que mi mente y mi ser Se hagan morir a tus palabras, mi vida, alucinante Y cuando estoy contigo sabes que Que toda mi existencia la vivo para ti Estoy tranquilo, canto en los ríos, soy feliz Desde la república del flow Ferme, directo a tu corazón Ahora sí Estoy tranquilo, canto en los ríos, soy feliz Mi vida al fin ya tiene el equilibrio que perdí Princesa, contigo yo me voy de vacaciones La pena y el dolor no me interesa Orgulloso de este amor, ya todo al fin me sale bien Soy tan diferente, ya puedo decir Que gracias a Dios te comienzo a vivir Orgulloso de este amor, ya todo al fin me sale bien Soy tan diferente, ya puedo decir Que gracias a Dios te comienzo a vivir Porque este amor inolvidable es Que gracias a Dios te comienzo a vivir